La guerra del pacífico es un hecho histórico que marcó nuestro país y nuestra historia, un hecho trascendental en nuestra historia militar, ella es si no la más importante cuantas guerras o conflictos haya enfrentado el Perú o por lo menos la que ha dejado mayores enseñanzas. En el marco de esta guerra hubo varias campañas y en una de estas campañas hubo una batalla que marcó un punto de inflexión en el transcurso de esta guerra, ya que debido a la victoria chilena las tropas bolivianas que sobrevivieron se retiraron de la guerra, no lucharon más, no tenían con qué luchar y no tenían qué defender, al retirarse militarmente Bolivia el esfuerzo de la guerra recayó exclusivamente sobre el Perú, el Perú se enganchaba en una guerra por cuatro años más y Chile comenzaba a visualizar que podía ganar la guerra, hoy hablaremos de la batalla del alto de la alianza, sobre el desarrollo de las acciones durante la batalla en la que se enfrentaron las fuerzas aliadas del Perú y Bolivia bajo la dirección del general boliviano Narciso Campero contra las fuerzas chilenas comandadas por el general Manuel Baquedano no existen mayores discrepancias, motivo por el cual este vídeo ahondará más en los datos referentes al plan de batalla aliado y al plan de ataque chileno. Plan de batalla aliado Nicolás de Piérola, en calidad de jefe supremo de la República del Perú, dio la orden al contraalmirante peruano Lizardo Montero, jefe militar de los departamentos del sur que no abandone Tacna sin batalla, con el fin de defenderla los jefes del ejército aliado expusieron diferentes ideas sin ponerse de acuerdo, pero al final del proceso de planeamiento sólo quedaron dos planes, el plan de Campero, consistía en defender Tacna en los alrededores de la ciudad y el plan del coronel Camacho, jefe del ejército boliviano, consistía en avanzar hacia la quebrada Zama para defender Tacna desde ese valle. El estado mayor aliado estaba dividido sin poder llegar a algún acuerdo, cuando el general Narciso Campero, presidente de Bolivia, nombrado jefe supremo del ejército aliado, anunció su llegada a Tacna. Si bien Campero, en base a su apreciación, se dio cuenta de las dificultades de cada plan, Campero, quiso poner en evidencia estos problemas, y ordenó que el ejército aliado, iniciara su marcha al norte con dirección al valle Zama, pero las tropas, solo pudieron avanzar unos cuantos kilómetros, llegando hasta las alturas del Cerro Intior, con este movimiento, Campero demostró que la defensa en Zama no era efectiva, debido a las condiciones del terreno, falta de medios para la movilidad, escasez de recursos y además, tenía informes de que la caballería chilena, ya estaba posesionada en ese sector, por lo que las tropas aliadas, regresaron a Tacna nuevamente, sin embargo, Campero aprovechó este desplazamiento para escoger su posición defensiva, ya que tampoco era partidario de realizar una defensa a puertas de la ciudad, esta posición, fue la meseta del Cerro Intior, la que ocupó el 10 de mayo, posteriormente, las tropas lo bautizaron como Alto de la Alianza, La posición elegida por Campero, se hallaba a 8 kilómetros de la ciudad de Tacna, un lugar con pendientes suaves en todos los sentidos, la ubicación de las unidades, se dio sobre una simple loma en alto, cuya convexidad, daba frente a la dirección de ataque, esta ubicación, permitía contar con un buen campo de tiro hacia adelante, que facilitaba batir por el fuego al enemigo, A la espalda, y hasta llegar al valle del Caplina, se levantaba una serie de pequeñas alturas de arena, cuyas ondulaciones, permitían la instalación a cubierta de la reserva, El abastecimiento de las tropas, se realizaba mediante un simple servicio de acarreo de agua, y víveres traídos desde Tacna, su centro de recursos. Dispositivo aliado Como parte de la organización del sector defensivo, se ordenó al escuadrón peruano, los flanqueadores de Tacna, al mando de Gregorio del Barracín, desempeñarse como una avanzada emisión de vigilancia en el Valle de Loculo, previniendo oportunamente de la aproximación de los chilenos, después, supo romper el contacto en el Valle de Sama con toda oportunidad, Los úseres de Junín fueron adelantados a Quebrada Onda, donde capturaron un grupo de arrieros chilenos, apoderándose de cargas de agua del enemigo, considerado como un gran golpe de unas fuerzas mínimas contra las potentes fuerzas del enemigo. La defensa se organizó en base a dos líneas, la primera constituida por un centro y dos alas. El ala derecha, a cargo de Montero, estaba compuesta por el Batallón Murillo, perteneciente a la 3ª División Boliviana, al mando del Coronel y Delfonso Murguía. El Batallón Lima número 11 y el Batallón Granaeros del Cusco número 19, pertenecientes a la 1ª División Peruana, al mando del Coronel Justo Pastor Dávila. El Batallón Lima número 21 y el Batallón Cazadores del Rímac número 5, pertenecientes a la 6ª División Peruana, al mando del Coronel César Canevaro. En el centro, las unidades estaban a cargo del Coronel Boliviano Miguel Castro Pinto, conformadas por el Batallón Loa, Batallón Grau, Batallón Chorol y Batallón Padilla, todos pertenecientes a la 2ª División Boliviana. El ala izquierda, a cargo del Coronel Boliviano Leodoro Camacho, estaba compuesta por el Batallón Pizagua y el Batallón Arica, pertenecientes a la 3ª División Peruana, al mando del Coronel Belisario Suárez. El Batallón Cepita y el Batallón Cazadores del Misti, pertenecientes a la 2ª División Peruana, al mando del Coronel Andrés Cáceres. En segunda línea formó las reservas, a órdenes de los comandantes de cada sector. La reserva del ala derecha, ubicó al Batallón Nacionales de la División Peruana del Solar, el Batallón Colorado de la 3ª División Boliviana y los Batallones Bolivianos Zapadores y Aroma, de la 4ª División Boliviana. La reserva del centro, constituida por el Batallón Arequipa y el Batallón Ayacucho de la 5ª División Peruana y la Columna Sama, de la División del Solar. La reserva del ala izquierda, constituida por el Batallón Huáscar y el Batallón Victoria, de la 4ª División Peruana, y los Batallones Viedma, Tarija y Sucre, de la 1ª División Boliviana. De igual manera dispuso que la caballería formara en los extremos, tanto para cubrir los flancos del propio dispositivo, como para guiarse en amplitud de salir al llano y poder rodear al atacante. Detrás del ala derecha, ubicó a la caballería peruana, conformada por los escuadrones Úsares de Junín, Guías, Flanqueadores de Tacna y Gendarmes. Y detrás del ala izquierda, la caballería boliviana, conformada por los escuadrones Coraceros, Vanguardia de Cochabamba y Libre del Sur. Plan de Ataque Chileno El 22 de mayo se realizó un reconocimiento de la posición aliada, al mando del coronel José Velázquez, jefe del Estado Mayor del Ejército Chileno. Posteriormente, se realizó una reunión de Estado Mayor, donde se originó largas discusiones sobre la manera como convendría conducir la ofensiva. Uno de ellos, propuso que el ataque se efectuara envolviendo el ala derecha de la línea defensiva. Pero el plan no contemplaba ningún ataque frontal, lo que ponía en evidencia que su concepción era ajena a los preceptos más rudimentarios del arte militar. Es sabido por todo militar que solo se puede maniobrar a un enemigo previamente fijado. El plan se modificó en el sentido que solo una parte del ejército realizaría el envolvimiento, debiendo el resto fijar al adversario por medio de un ataque frontal. Pero esta vez, el general Baquedano, temeroso de realizar una maniobra a la vista del ejército aliado, ya que podrían aprovechar cualquier error o desorden de sus comandos, se opuso fundándose en que sería difícil enlazar y darles el sincronismo a esas dos fuerzas para el ataque. Baquedano opinó que el ataque debería ser frontal, explotando la enorme superioridad numérica de tropas y material que disponía. La distancia que separaba Buenavista, ubicación de las tropas chilenas de Tacna, eran 38 kilómetros, y como los aliados se guiaban a 8 kilómetros al norte de esta ciudad, las tropas chilenas debían recorrer solo 30 kilómetros para tomar contacto con la defensa aliada. Entre los valles del Sama y del Caprina se encuentra Quebrada Onda, una hendidura en el terreno que corre sensiblemente paralela a la defensa aliada, a 10 kilómetros de distancia aproximadamente, por lo que fue tomada por el enemigo como línea de partida para su ataque. El comando chileno, en base al plan de Baquedano, determinó que el avance de sus tropas hacia la posición aliada se realice en dos jornadas. El 25 de mayo ocuparían Quebrada Onda y al día siguiente saldrían en formación de combate, iniciando la ofensiva. El concepto general del ataque ordenaba que el esfuerzo principal sería por la derecha chilena, motivo por el cual el general Baquedano dispuso sus fuerzas de la siguiente manera. Tres divisiones al frente, la primera división al mando del coronel Santiago Amengual, la segunda división al mando del comandante Francisco Barceló y la cuarta división al mando del coronel Oroximbo Barbosa. La tercera división comandada por el coronel José Domingo Amunategui, reforzando el ala derecha chilena entre la primera y segunda división. Y la reserva, dirigida por el coronel Muñoz, se ubicaría orientando su empleo a su ala derecha. El puesto de comando, en posición central, la artillería cubriría el avance de las tropas y la caballería estaría atenta para su empleo. La batalla El 25 de mayo las fuerzas chilenas iniciaron su desplazamiento y a las 6 de la tarde acamparon en Quebrada Onda. El general Campero, conocedor de la superioridad de las tropas y medios chilenos, ese mismo día determinó atacar al ejército chileno en la noche, durante su estancia en Quebrada Onda. Para ello, movilizó una parte del contingente aliado buscando sorprender al enemigo, pero el terreno decérdico, la oscuridad de la noche y la inexperiencia de Campero en el terreno hizo que la estrategia fracasara, por lo que tuvieron que retornar a la posición inicial, originando fatiga en las tropas aliadas, lo que a su vez perjudicó en su desempeño en la batalla que tendría lugar al día siguiente. 7 de la mañana del 26 de mayo, las columnas de ataque rompieron la marcha por la pampa arenosa que conduce de Quebrada Onda al alto de la avianza. 9 de la mañana, cuando las fuerzas chilenas se encontraron frente a la posición defensiva, su artillería abrió fuego, siendo respondido por la artillería aliada. Este duelo duró dos horas, y desfavoreció a los aliados, en obvia desigualdad de condiciones técnicas. 11 de la mañana, y las tropas chilenas iniciaron el ataque sobre la izquierda aliada comandada por el coronel Camacho, buscando desbordar por ese punto. Poco después, la lucha se hizo general, y las reservas aliadas debieron entrar para cubrir los huecos defensivos que dejaban los ataques enemigos. 12 y 30 horas del día, la gran resistencia de los aliados les permitió asumir una actitud de ataque, que obligó a los chilenos a retroceder. En estas circunstancias, la lucha se tornó particularmente sangrienta, con todas las fuerzas desplegadas en el campo, pero la enorme diferencia numérica, así como la mayor capacidad de fuego, hizo que las fuerzas de la avianza no pudieran seguir soportando las roterías embestidas. Con los refuerzos frescos, y disponiendo nuevamente municiones, los soldados chilenos retomaron el ataque, hasta vencer la resistencia de los aliados. Lo que quedaba de la línea defensiva, fue arrollada y expulsada de sus posiciones. A las 3 de la tarde, la batalla había terminado, y los chilenos eran dueños del terreno. El enemigo descendió al valle, y bombardeó la ciudad de Tango. Luego iniciaron su ocupación, cometiendo saqueos, violaciones, y abusos contra la población peruana, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, permaneciendo en esta ciudad, bajo el dominio chileno por casi 50 años. El campo de la alianza se convirtió en un gran cementerio, donde enterraron los cuerpos de 2.500 peruanos y bolivianos, y otros tantos chilenos. Esta batalla, dio a Chile la posesión absoluta de todo el sur del Perú. Solo quedaba la débil guarnición de Arica, a la cual atacarían dentro de 12 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!